¡Mierda! Hola, amigos del Videoblog. Una semana más os saludo desde este espacio en el que nos reunimos para juntar desánimos. Una semana más tenemos muchos motivos para estar desanimados. Una semana más los políticos nos han mentido. Una semana más va a haber recorte donde no debería haber recortes porque nunca recortarían lo que van a recortar. Una semana más hay gente por la calle dándose cabezados diciendo ¿Por qué todo esto que ocurre? Una semana más cuesta arrancar esto con humor. Pero el otro día, yendo en AVE de Barcelona a Madrid, me pusieron una película, que por cierto desde aquí quiero felicitar al tío que escoge las películas del AVE porque es un cachondo y está ahí en la lucha, que se llama El Capital. Bueno, yo se los digo, mi situación, yo estaba allí volviendo un domingo por la noche cansado y de repente ¡pam! El Capital. Yo la vi y yo tuve ganas de arrojarme a las vías en ese mismo momento. Digo, voy a intentar olvidarme un poco de esto que acabo de ver. Si no la habéis visto os la recomiendo. El Capital. Digo, voy a entrar un poco en Twitter. Y en Twitter ahí estaba la gente comentando el programa de Ana Pastor sobre el ataque a la clase media. Gente con mucho miedo, con mucho miedo, con mucho miedo. Y ahí me di cuenta de una cosa. Eso es lo que buscan. No van a por nuestras pensiones, que también. No van a por la sanidad pública, que también. No van a por todo. Quieren miedo para poderlo hacer sin dificultades. Y claro, nos pusimos a hablar ahí unos cuantos en Twitter y dijimos ¡Claro, pero cómo vences el miedo! Porque el miedo es real. Y su intención es real. Y todo eso está pasando. Pues, buscando por internet también, descubrí que el remedio a eso está inventado. Y es de hace 3.000 años antes de Cristo. Es esto. ¡Alright! Esto. Esto, amigos, es el... Bueno, ya lo conocéis. Es el yin y el yang. Que es una cosa que se inventó un tío muy listo. Que se llama Lao Tse. Y decía, esto es la explicación del universo. De cómo funciona el universo. Y como, claro, nosotros también formamos parte del universo. Pues también, y el sistema también. Es decir, según Lao Tse, todo se puede explicar con esto. Así que analicemos nuestra situación. Están los malos, que sería esta parte negra, que están ganando terreno. O sea, todos vemos lo que están intentando hacer. Están viniendo a Europa a implantar su sistema. Anglo-Sajón, capitalismo salvaje, ricos muy ricos, pobres muy pobres. Ya vienen a por todo. Están los blancos. O sea, los negros, perdón. Pero, y eso es lo que se nos olvida, según Lao Tse, por cada negro, por cada tío malo, hay uno blanco. ¿Vale? O sea, esto siempre es así. Y dice él, lo decía ya en años antes de Cristo, no va a cambiar. No van a poder. Por cada tío malo, hay uno bueno. Esto está, como veis, todo el rato en movimiento. Y en lo negro, en todo lo negro, hay un punto blanco. Es decir, que incluso entre esos malos malvados, podemos encontrar cosas que se pueden aprovechar. Y en lo blanco hay un punto negro. O sea, que nosotros, los buenos, porque somos los buenos, tampoco somos perfectos. Y esto va girando, va girando, y lleva girando desde que el mundo es mundo. No sé a vosotros, pero a mí esto me quita un poco de miedo. Es decir, no somos los primeros que se han encontrado con un mundo muy chungo, lleno de dificultades. Pero, sí seríamos los primeros en arrojar la toalla. No podemos hacerlo. Así que, desde aquí, hoy, quiero mandar ánimo. Y que aferréis el Tao, como lo he aferrado yo. Porque es mucho mejor que el hexatín y todo eso, que al final te acaba haciendo daño. Venga, os dejo con mis neutrinos. Adiós. Adiós.